Facu Arana, vamos a estar con él. Yo estoy muy feliz y valoro muchísimo y aprecio mucho su tiempo. Así que lo vamos a llamar porque no quiero perder un minuto de esta charla. Facu, gracias. Gracias por tu tiempo. Aprecio mucho y lo valoro porque es un domingo, es domingo de familia. Pero te quería, te quería para este cuarentena y café, para esta charla. Precioso, acá te mandan todos besos grandes. ¿En qué rincón de tu casa, de tu pequeño paraíso también te encontrás? ¿Dónde estás ahora? Bueno, mi lugar como para hacer estas transmisiones acá lo tengo montado en un bar que tengo en casa, que es chiquitito. Que es un poco un bar porque tengo el piano, tengo los saxos, tengo todos los instrumentos de la casa. Están acá, entonces naturalmente lo ambienté como un bar irlandés. Bueno, ahí podés ver los saxos, podés ver la... Más o menos podés ver, ahí está el techo, todo lleno de cosas y recuerdos y luces. ¡Wow! ¡Qué lindo! Realmente parece un bar irlandés. Es un bar irlandés, realmente es un bar irlandés. ¡Qué bueno! Sí, sí, es un lugar lindo. Bueno, ahí está el piano y los chicos tocan, cada uno ya, viste, van teniendo su relación con los instrumentos y... Es lo más, la verdad que nos divertimos mucho y verlos crecer acá en ámbito música, viste, y que puedan sacarse por lo menos la curiosidad con los instrumentos y demás en esta cuarentena loca que nos guardó a todos y que también fue, en algún punto fue una oportunidad, viste, una oportunidad de tomar el tiempo y de hacer mucha introspección con la familia. Claro, pensabas que te estaba formando ese tiempo familiar para conectarte un poco más quizás por el trabajo y por las obligaciones que uno tiene con los hijos y con... ¿no? Quizás se acota un poco el tiempo. Mirá, como está armado en la vida, en la vorágine, cuando te querés dar cuenta, llevaste a los chicos al colegio, los chicos ya están en el colegio, te fuiste a laburar, tenés reuniones, volviste, entonces, tal vez, la comida a la noche es como el momento y te acostumbras y cuando te querés dar cuenta van pasando los días. Nos acostumbramos a vivir así. Bueno... Y por los años. ¿Me entendés? Claro. Entonces, ahora no, ahora estuve todo el año adentro con los chicos, hubo que acompañarlos para hacer nosotros ojos y oídos de sus maestros que van mandando, que también tuvieron que acomodarse. Entonces, ellos se reunieron y empezaron a... También. ¿Cómo? ¿Qué labor la de los maestros también? Mirá, hay que... este año, si en algún momento de la vida habíamos dejado de reconocer a los maestros, este es el momento en el que realmente son maestros y médicos, fueron los... hay que... pero el reconocimiento eterno, para siempre. Me vamos a brindar, porque tengamos fe de que todo esto va a cambiar, yo me voy a abrir mi cervecita. ¿Ahí estás? Esperá, la voy a... Espere, espere, compa, como dice usted, que me gusta mucho esa palabra porque resume un montón de cosas, compa. Sí, verdad. Es hermoso. Salud, compa. Cuarentena y Café, es un lujo. Un lujo. Gracias por esta charla tan linda, tan amena. Facundo Arana Tagle, ¿y siempre te dejaste el apellido de tu papá? Bueno, sí, Arana Tagle es el apellido. Arana Tagle. Y como el de mamá es Arana Tagle Von Bern. Sí. Matilde Von Bernhard, tu madre, atleta y jugadora de hockey. Von Bernhard, sí, la vieja. Está bien dicho, la vieja. Y el papi era abogado especializado en Derecho Marítimo. Sí. Contame, es interesante, nunca escuché de esa especialización de un abogado. Sí, bueno, es Derecho de Transporte, Derecho de la Navegación, Derecho Aeronáutico. Es una materia de quinto año, es una de las últimas de la carrera. De hecho, hay gente que se recibe dando ese examen. Con ese examen ya te recibís. Sí, mi viejo fue docente desde el 60 hasta dos meses antes de morir. O sea, nunca, jamás, nunca, nunca dejó de dar clases. Nunca. Nunca dejó de dar clases. No, no. Vas a dejar de ser actor. Amado por sus alumnos y por sus compañeros y compañeras de trabajo. Amado. Adorado. Un tip, sí, sí, sí. No sabés la cantidad que mi viejo sabía y con qué amor él daba sus clases, sus cátedras, hacía todo su... Bueno, fue su forma de brindarse al mundo. No sabés con qué amor. Fue un poco el legado que te dejó a vos, ¿no, Facu? Porque vos, es impresionante. Yo me puse a estudiarte un poco y a leer. Y me salía todo en inglés y tuve que traducir. Y digo, Facu hizo. Hiciste de todo, man. Hiciste desde teatro hasta ganaste un premio como mejor actor en Israel. Desde cine, radio. Ahora incorporaste radio a tu vida. Mira, sos cantante, tocás el saxo como los dioses, te gusta el jazz. Y todo lo haces, actuás, por supuesto. Con tanta pasión, con tanto amor. Que me parece que viene por ahí el legado que te pudo haber dejado tu padre, ¿no? De dedicarte a tu profesión con amor y a todo lo que haces. Tu familia con amor, tu mujer con amor, tus hijos con amor. Y yo digo, ¿hacés algo mal? Porque todo lo que se te ve haciendo... Bueno, casi todo lo que nombraste. Casi todo lo que nombraste. Lo que pasa es que no es hacer bien o mal las cosas. Según me enseñaron mis viejos, es hacerlo con toda tu alma. Y si lo haces con toda tu alma, nosotros pensamos que ya está bien hecho. Hacelo mejor, hacé lo mejor que puedas. Si no, ¿para qué lo vas a hacer? Y si lo vas a hacer mal, que sirva para ver cómo hacerlo bien. Y entonces después lo haces bien. No hay mucho más. Digo, no trato de buscarle demasiado secreto. No soy tan sabio ni tan inteligente. Entonces aproveché que tuve una madre como la que tuve, que gracias a Dios, te lo juro, es como mi compa es con los chicos. Entonces es muy maravilloso haber recibido todo ese amor y después toda esa formación por parte de ellos dos en conjunto. Y la verdad es que yo sí disfruto mucho. Las cosas no fueron fáciles. Lo que le están dejando a tus tres hijos, ¿no? Tu mayor tiene 11, ¿no? Como Simona, mi hija. Mi mayor tiene 12. ¿12? Sí, y es toda una mujer, es un mujerón, es una belleza. ¿Cabezas de los dos ahora? Mirá, fundamentalmente cuando ves que son seres buenos, ¿entendés? Y a mí me alcanza y me sobra ya. No es que tenés que enseñarles nada precisamente. Lo único que tenés que hacer es acompañarlos a que ellos hagan su propia experiencia y rezar para que sea una linda aventura. Porque no es una aventura fácil esto de la vida. No conozco una sola persona en el mundo. Yo tengo 48, soy bastante más grande que vos. Pero no tengo... No conozco una sola persona en el mundo que me haya dicho Ah, sí, fue un programón, la vida fue re fácil, todo siempre fue fácil. No, no. Porque tarde o temprano la vida te mete un cachetazo y te enseña pero con golpes que realmente son duros. Muchos de los cuales no sabés cómo es que sobreviviste vos a esa enseñanza y a esos golpes. Pero la vida es eso. Entonces, tratar de hacer las cosas con toda tu alma tal que si te quedás acá la suficiente cantidad de tiempo puedas sentarte. Yo hoy lo hago. Me siento a mirar el fuego con un mate o con una cerveza junto con Meli y me quedo mirando el fútbol y me quedo colgado ahí. Y no hay necesidad de hablar. ¿Me entendés? Estoy con quien quiero. Tengo a los chicos en casa y están con salud. Y tratamos todo el tiempo y ellos tratan todo el tiempo de ponerle una sonrisa a la persona que tienen al lado. Y tratamos de vivir sin molestar a nadie. Y haciendo, eso sí, el mejor esfuerzo de toda el alma, ¿viste? Por hacer las cosas lo mejor posible. A veces no es bien. A veces trataste de hacerlo lo mejor posible y te salió como el culo. Pero si trataste de hacerlo lo mejor posible, ya está. Trieba y error. Nadie nos... No hay un librito para todos, una fórmula universal. Acá es patocrioso. Un paso... Bueno, el gran, el gran inmenso Marcelo Rey decía... Marcelo Rey, era mi manager, también era el tuyo. Por supuesto. Besos al cielo. Para Marcelo. Marcelo decía... La vida es pasión, pausa y reflexión. Lo recuerdo cada día. A Marcelo, a cada minuto. Lo llevo conmigo en mi alma. Pero esa frase, esa entre millones de frases de él, lo llevo siempre y las pongo en práctica. ¿Viste? Pasión, hacer todo, todo, todo. Te llevaste al mundo por delante. Bueno, pausa. Y ahora reflexionemos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Te gustó un hombre muy místico? ¿Eras así antes o con la vida fuiste encontrando este Facundo más introspectivo? Mucho más maduro. Con esta filosofía de vida no tan interesante, Facu. Te felicito, la verdad. Bueno, te agradezco. Muchas cosas que vas contando me siento identificada. Realmente, de verdad, es muy lindo todo lo que contás. Te felicito. Los años no vienen solos. Si Dios quiere, nos queda un camino enorme por recorrer. Pero no vienen solos, ¿viste? Entonces, no sé si soy místico. No me considero cero místico. Pero cuando las cosas pasan y vos las ves y tenés la capacidad de describirlas. No sé si es misticismo. No sé si es una mística. Pero yo quiero siempre recuperar la mística de las cosas. Porque lo que a mí me dio el puntapié inicial para ir a buscar mi vida fue mística pura. Quiero ser actor. Quiero ser saxofonista. Nunca había tenido un saxo en mis manos. Yo quiero ser saxofonista. Yo quiero ser cantante. Bueno. Y el saxo, ¿cómo nació ese amor por el saxo? ¿Cómo empezaste con el saxofón? Mira, ¿tenía más o menos la edad de mi hija? Sí. Tenía más o menos la edad de mi hija. Un año más que mi hija hoy. Y todos los sábados, mi papá jugaba al fútbol en San Isidro. Que era como hoy jugar en Pilar. Y nosotros nos llevamos desde el centro. A San Isidro. Y ahí había una quinta del Centenario Sierra. Y le decían Centenario porque había nacido en el año 1900. Entonces, en la quinta del Centenario Sierra, se jugaba a la pelota. Todos los fines de semana. Y los que jugaban a la pelota eran jueces, abogados, maestros, taxistas, encargados. Todos. Todos. ¿Sabés qué era lo que le encantaba al Centenario Sierra? Se sentaba y decía, me encanta verlos porque en pantaloncito corto, corriendo atrás de la pelota, son todos iguales. Claro. Cuánta razón tenía, ¿no? Sí. Y ahí estaba el taxista Alberto. Pero no sabés la cantidad de gente maravillosa. Amor. ¿Cuánto mamaste de humildad? Porque quedó eso, ¿no? Que no importa el juez, el rico, el pobre. Vamos todos mezclados. Y así es la vida. Sí. No tengas duda. Pobre. No tengas duda. Pero ahí estaba Amor que hacía las ensaladas. Era un señor que se llamaba Amor y hacía las ensaladas. Y entonces comíamos unos asados increíbles. Y yo acompañaba a mi viejo. Y había otro señor que llevaba a un chico que se llamaba Leandro. Y jugábamos a la pelota. Nosotros ahí afuera mientras ellos jugaban. Volviendo a un sábado de la quinta del Centenario Sierra. ¿Verdad? Sí. Con mi papá. Yo calladito en el auto. Sentado adelante. Le digo, ¿puedo prender la radio? No se escuchaba música en casa. Me dice, sí. Y yo prendo la radio. Y cuando prendo la radio había una canción. Y la prendo. Y la dejo. En el solo de saxo. Que se me cortó la respiración. Se me cortó la respiración. Como cuando escuchás la canción. Que es la primera vez que la escuchás. Y te pega. Me pegó. Me pegó. Y le digo, papá, ¿qué es eso? Es un saxofón. La mamá de él era concertista de piano. Es un saxofón. Y yo dije, yo quiero hacer eso. No sabía ni decir saxofonista. Yo quiero hacer eso. Yo quiero ser el que toca eso. Yo quiero hacer eso. Y fue mi primer saber qué era lo que quería hacer. Ya quería ser dibujante. Así que yo ya a los 13 años quería ser dibujante y saxofonista. Claro, porque vos dibujas muy bien, me dijeron. Bueno, son muchos años. Lo que tengo es muchos años. Mirá, si uno es paciente. Y le dedica el tiempo un ratito todos los días. No hay nada que no se aprenda. Si uno es perseverante. Nada. Si vos sos un artista marcial. Empiezas un día. Y te dicen, separate así. Y se saluda así. Cherio. Y vos te paraste y te cuadrás. Y si vos seguís haciéndolo 4, 5, 6 años después. Vos sos un cinturón negro. De cantas solo. Claro. Porque es tu pasión y el foco. Acompañable. Acompañable. Entonces, acompañás eso. Lo que pasa es que a mí me gustan muchas cosas. Entonces, acompañé muchas cosas. Cuéntate a todo. ¿Te gusta a todo? ¿Qué hay que nos prepara? A los... Después yo... 2012, Monte Everest. ¿Cómo escalaste el Monte Everest? 1,800... 8,848 metros de altura. ¿Plantaste bandera ahí? ¿Pasó algo con tu sistema respiratorio? Escalando. ¿Te tuvieron que sacar de emergencia, bajar? Contame eso. Hay dos. ¡Guau! Ese es muy grandote para hablar de vos. Compa, compa. Hay dos Everest. ¿Eh? Son dos Everest. Dos veces. El Everest. La primera vez la pasé muy, pero muy mal. Y vi lo peor que te puede dar una experiencia, que es algo que vos fuiste a pasarla maravillosamente bien y la pasás tremendamente mal. Como una pesadilla. Pero de todas maneras, esa pesadilla a mí me dejó la enseñanza de concentrarme muy bien la siguiente vez que fuera a ir ahí o a cualquier cosa que fuera a hacer en mi vida. Porque es una enseñanza. Todo te deja una enseñanza. Claro. ¿Qué te pasó? ¿Qué aprendiste de esa subida? Porque algo te había dejado todo eso. Exacto. Y vos, cabeza... Dicenme eso, Facu. Porque vos fuiste, volviste. Quisiste volver al Tíbet. Y dijiste, no, esta no me va a ganar a mí. Esta gigante no me va a ganar a mí. No, pero es que ganar, ¿sabés qué era, Clau? Ganar era pasarla bien. Claro, no la habías pasado bien. Entonces volviste. No, la había pasado pésimo. Y además había cometido el peor error de la vida. ¿Cuál? Que era, había elegido mal con quién ir. Ah, la expedición. Mal. Un error. Pero me agarró verde. Estaba verde. No sabía. Claro. Y fui, sí. Me recomendaron, me recomendaron mal. Fui, la pasé muy mal. Me enfermé, peor. Además me equivoqué. Mala, mala, mala noticia. La responsabilidad es de nadie salvo mía. Y eso es lo lindo. Entonces cuando volví, ¿qué había yo rescatado de mi primera experiencia? ¿Qué? Pedirle consejo a Fernando Grajárez, que es un grande del alpinismo. Pedirle consejo a Pablo Betancourt, que es otro grande del alpinismo. Y elegir caminar allí en la montaña con Tendi Sherpa. Que es el que fue el guía en la segunda expedición con quien yo había caminado en la primera expedición que había ido en el 2012. En esta, además, iba Ulises Corbalán, que es uno de los grandes del montañismo argentino. ¿Ya fuiste más cercado? Fui. Nunca por dicho. Fui en familia. ¿Entendés? Y fui a querer ver cómo era eso. Y no tenía que ver con la cumbre. Tenía que ver con pasarla bien. La gente de Asiscar me dio el apoyo absoluto. Alexia dijo, vamos, yo te acompaño. Y ahí nos llevaron. Sí, y ahí fui. Entonces, lo maravilloso del 2016, cuando volví allá a Lebrez, no fue la cumbre, que fue maravillosa. Lo genial fue haberla pasado tan bien. La sensación que a mí me queda, cada quien es personal, ¿no? Pero la sensación que me quedó a mí es que antes de empezar a subir, ya lo diste todo. Y recién empezás. Ya la aproximación, el cuerpo sometido a la altura y la médula tuya que está tirando glóbulos rojos a más no poder. Para poder estar con oxígeno. Adrenalina. Compartime la sensación. Yo que también hago teatro. Pero es, me imagino que potenciado a la enésima. Pero debe ser la adrenalina previa al estreno de una obra, ¿viste? Que estás ahí con el público. Debe ser así, ¿no? Precisamente. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Me quiero ir a mi casa? No puede ser. Pero íntimamente, allá en el fondo del alma, estás donde querías estar, bailando lo que querías estar haciendo, haciendo lo que soñaste toda tu vida con hacer. Y de golpe está toda tu historia parada ahí. Y vos, que un día tenías problemas para mirarte a los ojos con una persona, estás parado ahí a punto de salir al escenario frente a mucha gente para interpretar una historia y hacerlos volar con la imaginación. Imagínate de arriba. Imagínate de arriba. Bueno. Es eso. Es así. Sí. Lo soñaste toda tu vida. Leíste toda tu vida sobre eso. La segunda vez. Dos. ¿Cuántas veces lo podés hacer? Es la obra, el estreno de tu vida y quizás por única vez. Es la única función. Y no sabés con qué te vas a encontrar. No sabés si vas a volver a hacerlo. Una segunda función. No, no. No. El Everest es muy caro. Nos queda inmensamente lejos. Claro. Sí, sí. Cuando vas, realmente siempre es la única vez en tu vida que lo vas a hacer. Además, lo soñaste mucho tiempo. Nadie va al Everest. Ah, me voy a dejar el Everest y voy. Sí, algún loco. Pero, por lo general, si lo haces porque amaste la posibilidad, estudiaste muchísimo. Estudiaste muchísimo. Pero esta vez... Arriba. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué te viste? ¿Cómo nació todo esto en vos? Me imagino que debe haber sido algo muy interno tuyo. De una mezcla, un mix de sensaciones, ¿no? Curiosidad con superación. Con conocer algo que quizás no conocías y lo leías y lo leíste. ¿Qué te dio tanta gana y tanta fuerza de poder lograr? Y encima lo lograste. No sé si... Mira. ¿Cómo darte la pregunta? Porque no la tengo escrita. La estoy pensando en este momento charlando con vos. No, pero entiendo lo que me decís, pero me vas a entender esto. Yo creo que el alma no siempre te dice por qué quiere que hagas cosas. El cuerpo, lo más... La tripa, tú viste en el fondo de tus tripas, por ahí no sabés. No sabés por qué tenés el impulso de ir a hacer algo. Cuando estábamos en la cumbre misma del Everest, llamé a mis viejos y no me pude comunicar. Inmediatamente la llamé a Alexia, que estaba esperando el llamado. Alexia había estado haciendo... Había estado haciendo... Ya llevaba como 36 horas despierta, enfocada en lo que estaba haciendo el summit push, el empuje hacia la cumbre. Y vos sabés que la llamo a Alexia y le digo, Alexia, cumbre, cumbre. ¡Wow! Impresionante. Le digo, te pido por favor, Alexia, llamá a mis papás y deciles que esta cumbre va en honor, está dedicada en honor a esos dos, padre y madre, que llevaron a ese chico de 17 años caminando, cuando no podía caminar, deciles que estas dos patitas me trajeron solo a la cumbre del Everest. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! Nunca en mi vida, bueno, nunca en mi vida me hubiera imaginado que... O sea, fue el alma. El alma dijo, permiso, hablo yo. Y cuando el alma habla, vos ponés la voz, vos podés hacer lo que quieras, pero cuando el alma agarré el teléfono y dijo, ¡Llámame! ¡Ta, ta, 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 ta! Y ahí está, entonces, esas cosas, fíjate, esto fue el 23 de mayo de 2016. Sí. El 4 de febrero de 2017, mi viejo partió. ¡Ah! Entonces, eso, eso es algo que, fíjate cómo es haber llegado justo a tiempo con algo que quería regalarle, no sé por qué, viste, pero puedo decir, ¡pa, va! ¡Acá está! ¡Pum! ¿Sabes cómo se fue tu viejo? ¿Sabes cómo se fue tu viejo? Así, volando. Pero que además, te lo juro, ¿eh? Pero son esas cosas que vos decís, ¿había necesidad? No. Mi viejo lo necesitaba de ninguna manera. Y mi mamá, tampoco. ¿Yo lo necesitaba? No. ¿Y por qué? Porque no hay por qué. Porque el alma hace cosas que uno no entiende, viste. Y tampoco le pregunto, ya te digo, no sos ni tan sabio, ni tan inteligente, entonces, por lo menos, ponete flojo para que tu alma siga sus impulsos, viste. Pacu, seguís tu corazón, seguís tu corazón. Esto es nunca mejor puesta para vos esta remera. Follow your heart, seguís tu corazón. Viste. Tu alma, el corazón es tu alma. Viste en la de los niños. Y por eso haces aventuras y tantas locuras en tu vida que yo te felicito porque es maravilloso. Hay documentales maravillosos porque hay maravillosos alpinistas que además tienen idea de cine. Entonces, bueno, Pablo Betancourt en sí mismo, él es toda una eminencia que va con su cámara y te hace un documental maravilloso de lo que tiene que ver con el Ebre, lo que tiene que ver con el Ebre. ¿No hiciste un documental vos de esto? Sí, bueno, con él, con Pablo Betancourt, la primera vez. Y la segunda, Nick Bossard. Ah, que lo queremos ver. Todos ahí están diciendo. Sí, bueno. La segunda vez hicimos imágenes con Nick Bossard. Y recién, en esta cuarentena, me llamó Alexia y me dijo, che, estamos todos guardados, estoy con tiempo. ¿No querés que editemos el material de todo lo que se filmó en el Everest y hacemos la peli y lo mostramos? Le digo, sí, más vale. Lo llamó a Nacho Sasso, que es un cineasta que recorre el país y el tipo va tomando imágenes y todo. Estaba en su casa, guardado. Y le dijo, Nacho, ¿lo editás? Le dimos todo el material a Nacho Sasso y a un documental que no sabés lo que es. Wow. Tendu Sherpa, desde su casa, allá en Nepal, relatando la parte de él. Todos fuimos relatando cada uno su parte. ¿Y esto lo vende Nacho? ¿Por qué no? ¿Qué cosa? Lo vendemos a Netflix. Porque ya se lo regalamos a YouTube. No. Sí. ¿Por qué? Porque no lo hice para ganar guita. Bueno, pero está bueno mostrarlo y que llegue a una... Bueno, por YouTube... Póngalo en YouTube. Póngalo en YouTube, es gratis. Ah, pero ¿ya está puesto? ¿Ya está subido? Sí. ¿Ya está editado? Sí. Quiero el nombre. Assist Card Everest. Assist Card Everest, allá vamos. Bien, bien, bien. Bueno, ahí estaban preguntando todos. Facu, a mí me llegó esto de Colombia. ¡Qué daño! ¿Dónde vas? Sí, la tengo acá conmigo. Eso es en Medellín. Pero dije, voy a imprimir esto. No imprimí la de la Concagua ni la... Vamos. Sé que a dónde vas. Vamos. Sabía que la ibas a tener. Olvidaste, mirá. Mirá. Ya está. Me agarraste de sorpresa, pero mirá. Ah, pero lo tenías ahí a mano. Vamos. Pobrecita, ya la tengo que jubilar a esta. Pero esa estuvo en todos lados. Esa que te siento. En todos lados. Siempre. En todos lados. Esta ya tiene dos Aconcagua, dos Everest, un Lotse, Tronador. Estuvo en toda la Argentina. La Quiaca, Ushuaia, Antártida. En todos lados. Australia. Australia. Australia, Nueva Zelanda. Sí, sí, sí. En todos lados. Ah, la llevas. Yo me imagino a Facu haciendo las maletas. Lo primero que pones en el cartel de donar sangre salvavidas, por supuesto. Es tu maleta. No hay nada mejor que tener un buen... No te olvides un calzón, pero eso... Olvidate un calzón, pero eso me lo llevas. Me lo llevas. Pero juro. ¿Viste? Hoy estaba vivo. Mientras lo imprimía, pensaba... Digo, seguro que la maleta de Facu es así. Me lo juego, me lo juego. Mirá, y acá en la tapa, en la tapa de mi bandera, ahora sumé una causa y la traigo a colación porque septiembre es el mes de la difusión de las leucodistrofias. ¿Qué es eso? Acá te voy a mostrar, mirá. Esta es la Fundación Lautaro Te Necesita. Ok. No sé si se... Ahí se ve perfecto. Así ponelo. La Fundación Lautaro Te Necesita. Y ese que ves ahí, ese que ves ahí es Lautaro. Esa es la silueta de Lautaro. Sí. Lautaro es un joven que tiene leucodistrofia y es un guerrero que se puso a sí mismo al frente junto con su familia. Su papá Eduardo creó junto con la familia la Fundación Lautaro Te Necesita porque acá en Argentina hay en Argentina hay en promedio unos 400 casos de familias con chicos con leucodistrofia. Ya encontraron 200, pero no todo el mundo sabe que tiene un chico con leucodistrofia en la sangre. ¿En la sangre? Mirá, no lo sé. Mirá, no lo sé. Ok. Googleenlo, hagan ustedes la tarea porque acá o lo traemos a Eduardo para que cuente. Sí. Pero la cuestión es que Lautaro está en búsqueda de las familias que tienen alguien con leucodistrofia. Entonces, si quien lo puede tener sabe y entiende de qué habla, entonces pueden googlear la Fundación Lautaro Te Necesita y ponerse en contacto con ellos porque lo que hay para decir es que la Fundación Lautaro está en condiciones de dar información y de dar asistencia. Es muy importante. Así que te pido permiso, Clau, para través de nuestra charla. Fundamental, fundamental. Es para lo que sirve todo esto, además de que sea algo ameno y entretenido. Es para poder transmitir estas cosas, lo más importante de la vida, ¿no? Así que, ¿qué representa más a Facu, el mar o la montaña? Porque haces surf también y después veloco el surf. Sí. Entonces, ¿cómo nos quedamos? Mirá, con un lugar, con una preciosa montaña y un mar lindo con olas preciosas. Hay de todo en el mundo. Entonces, me gusta todo. Me gusta el aire, me gusta el agua, me gusta la lluvia, me encanta el sol, me gusta el amanecer, me gusta el atardecer. Todo, todo. Como el tema es que me gustan las nananas, me gustas tú, me gusta el mar, me gusta la montaña, me gusta todo. Mirá, con toda mi alma. Pero eso no, o sea, no entra en bien o mal. Entra en con toda mi alma. ¿Viste? Entonces, siempre está bien si está hecho con toda mi alma. No hay duda sobre eso. No. Ahí no hay falla. Mirá, pienso que es así. Yo cuando iba al colegio, me la pasaba dibujando, no lo podía evitar. Pero no lo podía evitar. Mirá que me decían en casa, bueno, loco, dale, vamos, ponete las piras. Yo arrancaba y un día trataba de ir y ponerme las piras y no lo podía evitar. A mí me gustaba dibujar y no lo podía evitar. Dibujaba, 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 dibujaba. Y bueno, me recibí dibujando y dando todas las materias en diciembre, en marzo, previas. ¿Qué voy a hacer? Cuando te apasiona algo, le das todo. Uno le da todo. Es que no lo podés evitar. No lo tenés que evitar. Porque además, si vos evitas lo que tu alma llama a que hagas, te haces un nudo y te caes. No le vas a ganar tu alma. Tu alma quiere hacer esto, tal cosa. Tu alma te dijo, es acá, quedate acá. ¿No entendés? Pide Sheila que recomiendes un libro. Si tenés algún libro medio de cabecera o algún libro que te haya marcado en tu vida que puedas recomendar a la gente que está acá mirándonos. Después, si querés pensarlo, quizás en algún momento se te cruza por la cabeza. Mirá, todo lo que te haga meterte en un viaje con el alma. Yo soy muy del historieta. Soy muy del cómic. Agarren el Eternauta y léanlo. Y aprendan a leerse en cada una de esas viñetas. Y métanse ahí. Y van a ver una invasión en los 50 en Buenos Aires. Y vas a ver a los sellos que vinieron a invadir el planeta. Ahora se va a hacer una película de eso. Se va a hacer una serie. ¿O qué? ¿Eran marcianos? No. Sí, marcianos. Los sellos. Entonces, métanse en el Eternauta. Métanse ahí. Métanse en Mafalda. Métanse en todos los libros de Kino. Todos los libros de Kino. Métanse en todo lo que va produciendo Liniers hoy día. Métanse en todo eso. Y después... Es una historia, porque tocaba muchas cosas, cuestiones del momento, ¿no? Sí. Yo tengo ahora un montón de textos que fui juntando y que en algún momento se van a convertir en un libro. No sé si se pueden recomendar eso. Es medio pillado de recomendarse a uno mismo. Pero, ¿ves? Están escritos con toda mi alma. Entonces, ¿viste? No tiene precios. Hay cuentos de... Sí. Y hay cuentos de África. Hay cuentos de cuarentena. Hay cuentos de... Hay cuentos de... Hay cuentos casi místicos, terribles. Hay cuentos de inmortales. Y... Ahí va. Ahí va. Que cuentes sapo de... Que cuentes sapo de ule. Claudia, que cuentes sapo de ule. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guacho! ¿Qué? Vea. Después. Sapo de ule es porque un día me preguntaron de qué signo era en el horóscopo chino. Sí. Y a mí... Y yo soy... ¿De qué sos en el horóscopo chino, Claudia? ¿Yo? Sí. Bicha. ¿Serpiente de qué? De tierra. Bueno. Serpiente de tierra es cool. Está bien. Ser serpiente de tierra, serpiente de fuego, sería genial. María, por ejemplo, es dragón de fuego. ¿Ah, sí? Dragón de fuego. Imagínate. ¿Qué sos? Dragón de fuego. Yo me lo tatuaría. Soy dragón de fuego. Me pondría una remera de cló que diga dragón de fuego. Te voy a hacer una para Mary, de un dragón de fuego. ¿Sabés que soy yo? ¿Qué sos? Soy una rata de agua. Me embola. ¿Qué embola es rata de agua? Entonces, rata de agua, rata de agua. Y esto viene a colación, lo de Sapo de ule. Porque un día empezamos a joder en uno de los vivos a la noche, súper tarde. Y empezamos a decir, ¿a quién se le ocurre rata de agua? ¿Entendés? El chino que lo inventó, dijo, bueno, y miró así a alguien que no le caía bien y dijo, vos vas a ser rata de agua. Después inventaron que la rata es alta primera, que es muy astuta. ¿Qué me importa? Sos una rata de agua, ¿entendés? Rata de alcantarilla. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué podría ser? Entonces... ¿Qué sos el ironóscopo chino? Zapito de ule, ¿entendés? Zapito de ule. Ule. El ule es el más bien. El ule. El famoso ule, ¿no? Zapito de ule. Está bien, está muy bien. ¿Alguna vez dibujaste cómics? Sí, dibujé un montón. Dibujé mucho, mucho, mucho. Además era muy... Soy muy fanático de Caloy, de Clemente. Viste, bueno, ahora lo tenés a tú, te elijo, que sigue los mismos pasos que ese bestia de Caloy. Soy como muy fan de todos nuestros dibujantes, viste. Mandrafina, Mulco, Solano López, Ni hablar, Sanoto. Tenemos unas bestias, viste. Robin Wood con una pluma, él y todos sus alias. Cuatorrio, que además es amigo del alma. Hay mucha cosa preciosa dando vueltas para poder dibujar y ver. Y yo fui influido por todos ellos, mucho, mucho. De hecho, Claudia, yo creo que me salvaron la vida. Sí, lo contaste. Literalmente, literalmente. Estabas pasando tu enfermedad, ¿no es cierto? Y dibujabas, te sentías solitario y dibujar era... Pero, mirá, la enfermedad fue prólogo de muchas cosas y consecuencias de muchas otras. Eso, la enfermedad es un capítulo aparte. Pero durante toda mi vida, yo que tenía tanto, no sé por qué, pero tenía una timidez tan arraigada y tan absoluta, que entonces realmente yo no podía mirar para afuera. Y cuando no podés mirar para afuera, pero tenés ojos y tanta curiosidad y empezás a mirar para adentro. Y para adentro pude encontrar, olvidate, cuando encontré la ventana de un cómic, empecé a ver las revistas de Editorial Columba, D'Artagnan, Eltoni, vos debés haber visto millones por ahí, Intervalo, no sabés. Y me volvía loco, lo leía todo, pero me devoraba las revistas que salían mensualmente. Después salió Scorpio, salió Fierro, y en Scorpio me leía las editoriales de Andrés Acorsi, que era el único que escribía, que era como un relator de lo único que me importaba en el mundo. Y todas esas cosas son universos que vas visitando. Entonces, hay gente que vos le hablás de la historieta y no tiene idea del mundo. Es un universo, un universo. La actuación, que vos la conocés muy bien, es un universo. El arte es un universo, la música es un universo, la montaña es un universo, el alma es un universo. Entonces, cuando vos tratás de ver con esos ojos, ves universos en todos lados. Y siempre son universos por explorar. Y a mí eso me vuelve loco. Es verdad que con tu hermano Cali, tu querido hermano, mejor amigo, que también partió de niños, ¿no? Él a los 15, él escribía y vos dibujabas. Y a los 15 años te dijo, vamos a estudiar teatro. Y vos le dijiste, ¿qué? Él ya estudiaba teatro. Él estudiaba, sí. Él estudiaba con Alicia Muzi. No, la misma edad. Él iba al Asalle y le pasaba lo mismo que a mí. A él le encantaba escribir, escribir, escribir. Y en el colegio le iba como el culo. Pero él era el tipo más noble del universo. Lo echaron del colegio porque repitió. Mirá los pelotudos. Pero bueno, hoy día se madura de otra forma. Hoy día ya la educación es de otra manera. En ese momento la educación era muy estúpida. Esa parte de la educación. Y Cali era lo mejor que le podría haber pasado al colegio Lasalle en toda su historia. Ay, no te puedo... Y como todo lo bueno, lo echaron, terminó en el San Miguel y murió de un aneurisma. Yo creo que murió de tristeza porque lo habían echado del colegio. No tengo duda. Ay, por favor. Sí, pero escribía como, mirá, como debe haber escrito Borges a los 15, 16 y 17 años. Así era y en esa dirección iba. Su madre tiene todavía los cuentos que fueron los que él escribió. Y escribió unas cosas que vos decís, ¿y esto qué es, Cortázar? Carman. Cali Carman. Así de bien. Así de bien escribía. Y era escribía y yo era un dibujante absolutamente limitado frente a lo magistral de su escritura. Pero realmente nos divertíamos mucho. Y tomábamos mate hasta cualquier hora de la noche dibujando y escribiendo. Y así fue. Y así era. Y así fue. Él iba a ser trompetista, yo iba a ser saxofonista. Y un día me dice, tenés que venir. Empecé a estudiar teatro y es una locura. Vamos a estudiar teatro. Y yo lo miraba y decía, no entiendo de qué me hablas. ¿Qué teatro? ¿Por qué teatro? ¿Qué es? No entiendo. Dos meses tardó en convencer de ir a estudiar teatro. No. No querías. Nada. No entendía. ¿Qué teatro qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Entendés? Imagínate que alguien viniera y un día te dijera, ¡Claro! Vamos a hacer origami. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hacés unas cosas que te hacen bien al alma. No entiendo. Tenés que hacer origami. Solamente el que hace origami puede entender lo que te estoy diciendo. Ni yo lo entiendo. Vamos a hacer teatro. Claro. Bueno, te acompaño a los dos meses. Te acompaño porque algo debe haber. y fue a entrar en el teatro de este colegio y ahí está el escenario. Y cuando vi el escenario que tenía una luz azul, azul teatro, arriba de una mesa de bar como la que estoy sentado ahora, porque todo tiene un sentido, ¿entendés? Y había esa mesa con dos sillas como las que tengo acá y la luz sobre esa mesa con las dos sillas en un escenario, en un teatro absolutamente vacío y oscuro. Y me enamoré. Me pasó eso físico que te cuento. Eso que me pasó con la música y eso que me pasó con María. Sí, ahora vamos a hablar de lo que pasó con María, que es un flash. Es que es eso mismo. Es eso mismo. Es eso. Es ver y entender qué es lo que vos... Es eso. Es eso. Los 17 años te encuentran esta enfermedad y la superás, la superás, como tu Everest, la pasaste a la mierda, la pasaste a la mierda. Es que, ¿sabés qué? Todos en la vida tenemos una enfermedad. Todos, ¿eh? Todos, 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 todos. Y la enfermedad no necesariamente tiene que ser un cáncer. La enfermedad puede ser una depresión, la enfermedad puede ser una tristeza, la enfermedad puede ser un desamor, ¿entendés? Prefiero tener 100 veces cáncer y no que me rompan el corazón, ¿entendés? Prefiero tener 100 veces cáncer y no que mi hija tenga ni siquiera apendicil, ¿me entendés? O sea, entonces todo es como, todo es relativo, pero lo que ocurrió ahí fue que todos tenemos un momento de la vida, ¿viste? Que es un wow, ¿qué pasó acá? ¿Entendés? ¿Diferente? Sí, eventualmente un ser querido parte. Eventualmente tenés un problema de salud. Me agarró a mí apendicitis haciendo teatro un día en Casilda. Imagínate, entonces, son momentos. Lo que no hago, lo que tengo prohibido hacer, por lo menos en lo que tiene que ver con la salud, es quedarme anclado en aquel momento. ¿Entendés? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que aprender? Pero no me voy a quedar ahí, porque estamos en el 2020, esto fue en 1989. Te puedo contar todo. Es como el anclaje de la escalada. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Alguna vez sufrí cosas en el colegio, ok, ¿qué pasó? Bueno, sí, ya lo viste tú, 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 lo trabajaste, pero vamos, sigamos adelante. Bueno, eso es superarse uno mismo, ¿no? Y mirá, estamos en el 2020. Ya todo lo que había para ver en eso, yo lo vi, lo aprendí, lo tengo, lo puedo ir a buscar cada vez que quiero. Porque además, realmente tengo una memoria que me asusta, pero lo busco cuando quiero. ¿Tenés memoria selectiva o tenés buena memoria de espante? Tengo una memoria RAM que me asusta, sí, sí, me asusta, porque es una bendición y es una maldición. Pero ahí está, y no puedo, o sea, no la puedo apagar, no la puedo apagar ni puedo seleccionar. Entonces tengo un montón de spam, pero tengo todos los archivos, todos, está todo ahí. Ronnie, no entró ningún virus ahí, está todo intacto. Bueno, los que han entrado, los virus que han entrado han dicho, no, esto es un kilómetro. Con la rata de agua no, con la rata de agua. Y en algún momento, y en algún momento entrará un virus que sencillamente va a hacer que alguien que me quiere mucho me diga, fue una gran vida, viejo. Y entonces yo voy a decir, sí, sí, ah, bueno, punto. ¿Te arrepentís de algo en tu vida? No, no. Mirá, como todos, tengo una lista de cosas de las cuales arrepentirme. Pero te lo juro por Dios, Claudia, todo lo que hice, lo hice tan con toda mi alma, tan con toda mi alma, que sería un ingrato si yo me arrepiento. Porque incluso cuando fui a equivocarme, derecho, 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 me equivoqué con toda mi alma. Entonces, me equivoqué con, hasta olvidarte. Entonces, sobre lo que te equivocás, bueno, pedís disculpas. Pedís disculpas a quien corresponde. Y en tiempo y forma, o tarde, no importa. Pero no le debo una disculpa a nadie. Y eso me parece que es el punto, por lo menos que yo me haya dado cuenta, ¿eh? Sí, es clave. Es que bueno. Sí, sí, sí. Pero es que, te digo, no le debo un gracias a nadie. Gracias a Dios. No le debo un gracias a nadie. Y no le debo un disculpame a nadie. Porque siempre fui de volver sobre mis pasos, de decir, che, perdón. Y las disculpas que me deben, no las cargo. No cargo el cuadernito con las disculpas que me deben. Claro. ¿Entendés? O sea, corre por cuenta de... Sí, corre. Está en el cuaderno del debe de la otra persona. Es que esta manera más sana de llevar adelante la vida de manera más light. Está muy bueno así. Tiene que ser. Mira, me funciona. Me funciona. Y ya tengo canas en la gica. O sea, me funciona. Y ya estoy en un punto en el que digo, bueno, si funciona, no lo cambiemos. Tenés caras en la jeta, pero me vas a enseñar a hacer surf que no sé. Cuando me vaya a Costa Rica y los muertos vayan para allá. Ahí está mandando. Ya te dije dónde tenés que ir. Dame bola. Si vas a ir a Costa Rica, te van a decir cien mil lugares y todos te van a hablar con esta fantasía genial. Vos andate. ¿A Rip Jack Inn, que queda en playa grande? Bueno, después te lo pregunto. Después te lo pregunto. Después te lo pregunto. Me lo iba a anotar, viste, con el... Lo apunto. Rip Jack Inn. Parece un nombre de piratas. ¿Qué es? Rip Jack Inn. Para aprender... Es un hotel, es un hotel maravilloso, donde hay un señor que se llama Gen, le dicen Gen, y os le dicen ya voy, porque dice todo el tiempo ya voy, ya voy, ya voy. Pura vida. Sí, pura vida, pura vida, ya voy, ya voy. Y el tipo te enseña a surfear o a jugar al tenis, lo que vos quieras. Y hay otro chico que se llama Richard, que es un surfista increíble y que te puede enseñar a surfear. Y ahí hay gente absolutamente maravillosa con la que podés ir a sentarte a tomar una birra como la que nos estamos tomando nosotros y tener los mejores momentos de tu vida en familia. Andal, Rip Jack Inn, en playa grande. A los 17 años hiciste teatro, te hiciste después, te atendieron en Fundaleu, te hiciste embajador de Fundaleu, nada más y nada menos que la Fundación Argentina. Para combatir la leucemia. Para combatir la leucemia. Y estás muy, muy involucrado con eso y muy comprometido, siempre ayudando. Tienes un alma aparte muy caritativa, Facu, porque estás siempre así, a corazón abierto, dispuesto a ayudar a la gente que realmente lo necesita. Con lo de donar sangre, me parece que tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Y después, empezaste a tocar el saxo en un canto. Ah, que ahí quería ir, que ahí se conocieron con Natio Oreiro en el Canto Bar. O sea que antes de trabajar juntos, se conocieron a Natio Oreiro en el Canto Bar, años. Sí. Y después les tocó trabajar juntos. Mónica Brava primero. Mónica Brava, y después ya de maduros en Sos mi vida, con hijos, como que las vueltas de la vida, ¿no? No, no, los hijos vinieron después, para ella y para mí. Sí, sí, los hijos vinieron después. Lo que pasa es que cuando nos conocimos... ¿Cómo, cómo? Maduros. Sí, bueno, la vida tiene estas cosas. En una profesión como la que tenemos, conocerte con alguien cuando estás dando tus primeros pasos, es súper especial, sobre todo si te vas conociendo. Primero en los canales, pero de golpe en flores, en Amadeus, en un Canto Bar emblemático de aquella época. Bueno, todos íbamos. Todos íbamos. Entonces, ahí en el lugar había mesas de pool y podías, si querías una noche, podías ir a jugar al bowling. Entonces tenías el bowling, tenías el pool, tenías el metegol y tenías un Canto Bar donde iba toda gente de nuestra generación, todos jóvenes y estábamos todos ahí, pasábamos unas noches increíbles. Y entre los asistentes, pero no hay persona que yo no haya visto ahí, que no haya visto después a lo largo de toda la carrera, ¿entendés? Pero nos conocíamos de ahí, eran las gateras, ¿entendés? Era estar, subimos, cantamos entre todos. Y ahí te daba, ¿qué estás haciendo? Yo estaba así, ¿qué estás haciendo? Entonces era como, viste, era un lugar que aparte no quedaba cerca de mi casa, Flores. Yo me iba hasta Flores, todas las noches. ¿Eh? ¿De dónde eras, nativo? ¿De dónde naciste? Yo nací en Palermo. Ah, sí, era lejos. Sí, sí, Palermo, Recoleta, pero siempre andaba por ahí y de golpe, Flores. Entonces... ¿Y ibas en Bondi? ¿En qué ibas? ¿En Subte? Porque estaba ahí... Inmigo iba en Bondi, después tuve mi fusca, tenía un escarabajo y me iba en el escarabajo, pero después iba en el Falcon de mi vieja, en el que aprendí a manejar, o sea, que estuvo en mi vida mucho tiempo. Pero, ¿sabés qué era lo genial? En general, tengo recuerdo de haber empezado toda esa vida que era mi vida y yo que tenía tantos problemas para comunicarme, iba ahí y yo era el chabón del Subte que iba a tocar el saxo al Cantobar y que estaba haciendo tal programa en la tele. Bueno, nosotros nos conocemos de ahí. Entonces, bueno, entre los asistentes allí al Cantobar, Nati, y nos recuerdo caminando por la calle, patando piedritas, éramos un grupo grande y yo con mi saxo al hombro íbamos caminando, y de dónde sos, soy de Uruguay, papá, papá. O sea, son cosas muy maravillosas que después, cuando ocurre, en el caso de Nati, cuando ocurre un boom tan fenomenal, tan fuerte, porque no hubo nada nunca que igualara el impacto mundial que tuvo Muñeca Brava, ¿entendés? Impresionante. Entonces, Nati es más sabia que yo, y Nati te puede contar mejor. Yo lo que vi es que sencillamente ocurrió y me dediqué a disfrutarlo mucho. Nati está el domingo frente en el café. ¿Eh? El domingo que viene estamos con Nati. Ah, bueno, yo voy a estar acá, yo voy a estar mirándolas, olvidate. Te vas a meter ahí a opinar, ¿eh? Por favor. Te lo prometo, te lo prometo, olvidate, contá conmigo, sí, reconto. Pero la cosa es así, entonces ocurrió todo eso y es... ¿Qué pareja maravillosa de ficción? ¿Qué pareja, Dios mío? Era divino verlos, era divino. ¿Sabes qué había de lindo? Era maravilloso ver cómo Nati tira al arco magistralmente, como Messi, ¿eh? Es Messi, la clava en el ángulo. Pero además te tira los mejores centros del mundo para que vos metas el gol. Entonces, cuando vos tirás bien al arco y además te gusta tirar los centros, es raro encontrar un compañero que cuando puede patear al arco, elige tirarte un centro. ¿Me entendés? Esa es Nati y por eso Nati la quiere todo el mundo. Esa es la compañera que vos querés tener como ficción, ¿me entendés? Porque te dice, gol, 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 y no te pasa la pelota a nadie. Y se la come, claro. Nati siempre es generosa. Yo la conozco de sus primeros, de sus 17 años, cuando vino de Uruguay. Sí, lo sé. De muy amigas, de muy chiquitas. Y sé cómo es Nati, sé quién es Nati. Y lo que ha trabajado para ser quién es también. No hay nada más genial que trabajar con gente que vos adorás. No hay nada más lindo, no hay nada más brutal que trabajar con gente que vos querés. Y después cuando hicimos Muñeca Brava, teníamos un elenco, era todo un grupo de actores. Actores y actrices, técnicos, técnicas, dirección, o sea, producción. Era todo un grupo de, parecíamos una familia, ¿entendés? Entonces era una familia. Maquillaje, peinado, era todo maravilloso. Se repitió en Sos Mi Vida. Se repitió igual, con esas cosas geniales. Igual, pero porque son ustedes. Porque las cabezas eran así y de ahí para abajo todo lo demás. Mirá, lo disfrutamos mucho. Mucho es un montón. Brindo por eso, brindo por esa gran química. Y sé que dijiste que trabajarías gratis de nuevo. Gratis de nuevo con Nati Oreiro. Con Nati, sí. Mirá, hoy día, en las cosas que me gustan, gratis. No, 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 realmente. No es un trabajo actuar. Actuar es una gran pasión. ¿Con quién te gustaría trabajar que no trabajaste? ¿Con quién soñás? ¿O trabajaste con todos los que quisiste siempre? ¿Acá, en Argentina? ¿O en Argentina o en el mundo? ¿A quién se te ocurra? ¿Con quién te gustaría trabajar? No, trabajé con todos. Trabajé con toda la gente con la que quise trabajar. Ya trabajé. Sí, la verdad que sí. Mirá que trabajé con todo el mundo. Trabajé con mucha gente. Lo último que hice, lo hice para las redes ahora en cuarentena con Silvia Navarro. Que nos lo debíamos y estábamos mirándonos desde lejos siempre. Ella desde México y yo desde acá, desde mi casa. Y lo pasamos genial. Escribió y dirigió Leo Bequini. Así que sí, sí. Pero con Nati siempre. El día que es. O sea, sí. Vamos a trabajar. Sí, re. Es verdad que una vez te quisieron presentar a María Susini, te dijeron, vos estabas solo ya hace un año, te dijeron, chico, vení, venite a Pinamar que te voy a presentar a la mujer de tu vida. Vos estabas en Mar del Plata haciendo teatro, te fuiste a Pinamar y no estaba. Sí. Te volviste, ¿qué hiciste? Nada, me volví y dije, bueno, ya está, no fue. Y te buscó otro amigo que nada que ver con ese amigo, te dice al tiempo. A ver, estoy mezclando, ¿no? No, no, no. No, no estás mezclando lo que decís, es tal cual fue, pero te voy a poner un paréntesis. Dale. O sea, imagínate, imagínate, yo estaba soltero y de golpe alguien me dice, che, te quiero presentar a María Susini. O sea, si me hubiera dicho que estaba en Dubái, hubiera ido a Dubái. Si me decían que estaba en la luna y me ponían. Baba. Es María, boludo, olvidate. Olvidate, la sigo viendo hoy. Es el dragón de fuego. Me levanto, me comprendo. ¿Dónde está ese dragón de fuego, por favor? Dámelo ya. Olvidate, es un avión a chorro. Entonces ya de movida. Te fuiste. Me daba todo lo necesario como para, pero sabés que me iba galopando a donde fuera, no me importaba nada. Pero cuando llegué, se había ido. Está bien. Está muy bien lo que hizo. Es que no lo hizo Adrede. Mede es un escrito libre. Mede es realmente. ¿Cómo sería esta mujer que está tan buena, que me encanta? ¿Y qué pasó? Bueno, nada, fue, listo, ya está. Me volví a Mar del Plata. Estuve un par de días allá en Pinamar. Me volví a Mar del Plata. Y después, en abril, otro amigo que nada tiene que ver con este. Nada, eh. Nada es nada. Me dice, che, tengo una persona para presentarte. Estuve hablando con los chicos. Esta es la mina para vos. Realmente la tenés que conocer. No pierdas un segundo más. ¿Por qué? Porque vos vas con los perros así en la camioneta. ¿Qué tiene que ver? Le dice, tenés que conocerla. Es para vos. Surfear la cosa, la montaña. Conocerla. Bueno, ¿quién es? María Susini. Dije, me están jodiendo. Entonces ya me la quisieron presentar. Bueno, loco, sí. Vamos a presentártela. Bueno, armaron un asado. Hicieron el asado. Vino ella. Vino, estaba toda lastimada. Pero cuando la vi, Claudia, a ver si me entendés. ¿Con qué se lastimó? Porque eso lo escuché. Pero, ¿qué tenía en la mano? Había tenido, se había caído, viniendo hacia el asado, se había caído en una obra. Pasó por una obra. Ella estaba yendo a buscar su auto en rollers. Iba con los rollers, se los iba a sacar en el auto. Iba a venir. Pasó por una obra, piedrita, cayó hacia adelante. Y cuando cayó hacia adelante, los palos, palos, así es. En la mano. Pero, sí, sí, palos. Palos, no. Escarbadientes, imaginate. Escarbadientes clavados en la mano. Y la mina, rústica como es, agarró un trapo en el auto, se lo envolvió fuerte para cortar la circulación, puso primera y se vino al asado. Llegaba tarde, porque ella estaba trabajando. Cuando llega al asado, cae con el trapo, el trapo literal, sangre seca y mucha sangre, pero mucha sangre como si en vez de cortar, en vez de, la mano sangra mucho. Pero muchos son un montón, ¿eh? Entonces, bueno, y llegó ahí, yo estaba y entonces la dueña de casa me mira y todos me miran y yo la tenía que recibir y no había médicos. No, pero, Facundo, Facundo. Entonces, entró y, bueno, ya la presentación era un, bueno, traigan la, la mira a la dueña de casa, trajo el botiquín. Entonces, el pervino, se daba oxigenado. Y medio del coso estaban los palos clavados. Digo, te tengo que sacar esto. Sí, sí, no hay problema. Bueno, muy cerca, ¿viste? O sea, estaba yo con la mano y ella acá. Pero era un contexto muy raro, muy loco todo lo que pasaba. Y empiezo a sacar el primero y sale mucha sangre. Y cuando se lo estoy sacando, ¿viste? Levanto la vista y la miro. Cuando la miro, se le caía una lágrima y sonríe. Me mira así y me sonrió. Y a mí me cayó un rayo en la espalda y dije, yo me voy a quedar a vivir acá como un perro fiel al lado de esta mina para toda mi vida por el resto de mi existencia. Y lo siento. Porque, te lo juro, podría haber sido un dragón, un quiz, no me importa. O sea, lo que me pasó, me pasó con ella y me pasó para toda la vida. Bueno, hasta hoy. Ahí estamos. ¿Omnubilado quedaste? No, no, no. Enamorado. Es mucho peor. Para siempre. Sí, sí. Peor. Es peor. Para siempre. Y ahí te propusiste casamiento, ¿es verdad? Ahí al toque. Sí, al toque. Al toque. Fue más que casamiento. Fue la aventura. La aventura de, sí, la aventura de te regalo mi alma. Te ofrezco mi alma. Te ofrezco mi todo. Es como es. Es como vos sabés. Cuando tenés la persona que la elegís, somos 7 mil millones de personas. No es que elegís así nomás. O sea, tenés un casting demasiado grande. O sea, imagínate, sos productora de tu vida y tenés que elegir con quién la querés. O sea, pero no porque tengas que elegir, es porque tu alma tiene la necesidad. Porque hay gente que la quiere pasar sola y genial. ¿Entendés? Pero acá, ¿qué te voy a decir? ¿Viste? Yo te entiendo. Te entiendo, pero eso... Sabía que me iba a encontrar con un avión a chorro. Listo, ya está. Ok. Claro. Bueno. Lo que pasa, pasa. Y cuando las cosas pasan, lo que tengo claro es que era el alma que no era. Que decía, hoy es acá. Decía, pará acá, es acá. Pará. Pará. Acá flaca. Tacleala el cuello. Acá. Taclea el cuello, taclea el cuello. Bueno, ya está, taclea el cuello. Flaca, sos vos. Sos vos y si no, no es nadie. Y si no, me voy a... Y si no, prefiero, ¿sabés qué? Si no, no te quiero ver más. No nos veamos más si no es para tener... Y cuando le dijiste para toda la vida, ahí en el momento, y ella que te dio la respuesta ahí en el momento también... Sí, se cagó de risa primero. Le agarró un ataque de risa. ¿Sí? Y me dijo, yo te voy a dar una familia a vos. Ay, boludo. Ay, me muero de... ¿Está ahí? ¿Está ahí? Asomá, Mary, asomá. No, no, si asomó, está con los chicos. Pero bueno, es como es. ¿Tenés todo, Facu? O sea, ya está, tenemos todo para tirar 50 años más ahí, fuerte. Mirá, yo realmente no busco nada más, ya está. Pero hace muchos años, ¿eh? Hace, bueno, desde el 2007. Ya, porque ya está. O sea, ya está. Todo lo demás es pluses, regalos. Todo un regalo. Cuando yo ya no había pedido nada, me llegaron tres hijos maravillosos. Los quiero con tanto, tan fuerte. Los amo tan fuerte. Y es tan poderoso todo lo que pasó. Que entonces el resto realmente ya no pido nada, nada de nada. O sea, todo es... Todo ha sido una bendición. Mirá que no es fácil el camino, Claudia. Vos lo sabés. Y toda la gente que está acá, dijimos que nos íbamos a poner los anteojos. Pero todos sabemos el quilombazo fuertísimo que es la vida. Y lo tremendamente dolorosa que puede ser la vida también. Además de ser una gran oportunidad de llenarte de cosas muy lindas y de regalos muy lindos. Pero todos sabemos lo difícil que es todo el camino entero. Que vos mirás para atrás y decís, yo no puedo pasar esas cosas. No voy a poder sobrevivir esto, 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 esto. Y cuando te querés dar cuenta, son tantas las cosas que no vas a poder sobrevivir. Y sin embargo acá estamos. Vos ahí en un balcón. ¿Viste? Y yo acá en Tigre. Con el escenario. Vos con tus zoológicos, ¿se podría decir? ¿Cuántos seres vivientes habitan en tu casa ya? ¿Cuántos son? Suficientes. No, ya está. Sí, somos un montón. ¿Corderito? No. ¿Cabrito? Somos un montón. ¿Caballo? Somos un montón. Somos un montón. ¡Qué lindo! Pero el montón que somos nos cagamos de risa. Eso es lo más importante. Sí, olvidate. Olvidate. Mirá. Si lo hubiera soñado, si lo hubiera soñado, no hubiera podido ser tan creativo ni tan genio. Realmente. No hubiera podido. No me hubiera alcanzado la imaginación. No me hubiera creído merecedor. Claudia, te lo juro, me conocés hace muchos años. Sos el creador, sos el creador, sos el creador. Bueno, no me hubiera creído, no me hubiera pensado merecedor. No me hubiera creído merecedor de tener un Marcelo Rey en mi vida. No me hubiera creído merecedor de tener un Cali en mi vida. No me hubiera creído merecedor de tener semejante compañera en la ruta. No me hubiera creído merecedor de los tres hijos que tengo. No me hubiera creído merecedor de los dos viejos que tú. Créetela, créetela porque lo hiciste. Bueno, bueno, bueno. Pero te lo juro. No te lo hubieras podido imaginar. Es como es. Te lo juro que como te lo digo, es. Es. Entonces, el hecho de que las cosas hayan transcurrido así, con las buenas y con las malas, me puedo sentar a tomar mate con mis demonios y con los ángeles. ¿Entendés? Con todos me senté a tomar mate. Y no tengo deudas pendientes. Y eso en mi vida es tremendamente importante. Porque yo muy tempranito vi que no es que te morís a los 95 o a los 102. Claro. De golpe, de golpe así, se apagó la luz y te fuiste. ¿Recomendanos un disco de jazz? A ver. Busquen algo con palmeras. Es un disco que editó Bobby Flores hace 700 años. No sé, en los 90. ¿Hace el programa algo con palmeras? Sí, algo con palmeras. Bobby Flores. Ese es un disco de jazz para escuchar. Tiene un compendio de cosas. Si no, les recomiendo escuchar. Busquen cualquier disco de Weather Report. Es lo que tengo para recomendarte. Ahí arriba. Ahí arriba, en tu top ten. Weather Report. Sí, sí. Porque después te podría decir, escuchá a Charlie Parker, pero nunca lo pude entender. Solo me pude maravillar, pero jamás lo pude entender. Viste, igual que Miles Davis. Le admiro la trompeta y la cosa, pero me queda enorme. Me queda tan inmenso, musicalmente, me queda tan inmenso que lo admiro, pero no lo entiendo. Y lo admiro y me vuelvo loco con el sonido de esa trompeta, con la sordina, pero no lo, viste, Miles Davis, Tutu. Te escuché, te escuché cantando en inglés. Qué bien que cantás en inglés. Ah, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. En un show que... Muchas gracias. No, en el Casino de Rosario creo que era, ¿no? Sí. Lo que pasa es que un día armamos una banda. Y tuvimos posibilidad de sacar un disco. Me llamó el director de Sony, Damián Amato. Y me dice, ¿qué es lo que querés hacer con la música? Y le digo, mirá, siempre tuve ganas de salir a tocar. Quiero salir a tocar. Bueno, me dice, salí a tocar. Armá la banda. Salí a tocar. Armamos la banda y salimos a tocar. Lo que no me imaginé jamás es que después de salir a tocar, me dijo, bueno, ¿qué disco quisieras sacar? ¿Tenés canciones compuestas? Le digo, sí, pero no me alcanzan. ¿Qué disco quisieras sacar? Sacá el disco que todo músico querría sacar y nadie se anima. Tocamos. Tocamos. No lo pueden ir. Tema de Paul Stanley. Tocamos, eh, tocamos Sure Knows Something de Paul Stanley de Kiss. Sure Knows Something. ¿Entendés que para un quisero ver de golpe a mí cantando Sure Knows Something era como que loco, te cruzo por la calle y te meto un tiro? No se toca aquí, ¿entendés? Tocamos Kiss, tocamos un tema de Tracy Chapman en el mismo disco, metimos Creep, o sea, temas que son. ¿Creep? Sí, sí, no se permite, o sea, viste, era, no, a Tom York y no me lo nada, claro. Hicimos el disco que todo músico querría hacer y nadie se anima, ¿entendés? Y lo hicimos. ¿Sabes por qué? Porque la música está ahí para que vos la hagas. Y el segundo disco lo saqué, bueno, repito lo de mi viejo. ¿Los discos? Los discos, el primero se llama Salir a tocar. Salir a tocar. Y el segundo se llama En el aire. En el aire. ¿En el aire tiene que ver? Ah, ok. Vos hiciste algo en el aire. La obra de teatro. ¿La obra de teatro tiene que ver con eso? Es un manifiesto. Es un manifiesto. En el aire y desde el alma y desde cualquier lado y, bueno, es un manifiesto. Decirlo te da como medio cringe, pero es como es, viste, qué sé yo. Facu, te voy a liberar porque son 8 menos 9, menos 10, acá ya 10 menos 10, nos van a asesinar nuestros, mi esposo. Libérate vos que estás más alto. Pará, pará, no, última. Algo que me gustaría saber y vamos cerrando porque es para hablar 50 horas con Facundo Arana. Si alguien quiere escribir una pregunta, vamos a leer la página. Sí, sí, soy muy respetuosa y un beso enorme a todos. La voy a piñar, les mandamos besos enormes. Entonces, escriban una pregunta mientras yo te hago otra, que me gustaría saber. Siempre me gusta este lado diferente del artista, del humano. Sí, qué buena entrevistadora que sos. Te lo dicen todo el tiempo igual, ¿no? Pero qué entrevistadora genial. Sí, qué linda charla. Déjame decirte que te conocía, pero no en esta faceta entrevistadora. La verdad que sos genial, ¿eh? Genial. Sí, porque además me sentí cómodo. Fue una charla en la que charlamos. Me gustaría ahora, me gustaría también dar vuelta a todas las preguntas y que ahora hagamos el vivo, pero con vos hablando. Bueno, yo hago un vivo de tuyo. Bueno. Si querés. Sí, y te haría las mismas preguntas, porque la verdad es que es genial. Te las paso, te las paso por WhatsApp. Sí. Escuchame. No, una última, porque nos va a volver a cortar WhatsApp, digo, Instagram. ¿Tuviste alguna vez alguna situación paranormal o algo misterioso que te haya sucedido en la vida? Que hayas dicho, wow, yo no creía en esto y me pasó esto. Lo que pasa es que lo que me pasó, yo no descreía de lo que pasa. Sí, me pasó de ver luces y de cosas. Te lo dejo para otro día porque es largo, pero lo bueno es contar las que no estabas solo. Porque las que estabas solo, contá lo que vos quieras. Decías, ah, sí, no me digas. Bueno, ya está, nos vemos en Disney. Pero cuando estás acompañado y decís, ¿lo viste? Sí. ¿Viste eso? Sí. Ok, menos mal. Listo, lo vimos. Lo vimos, sí. Sí. Tengo un amigo que es el Cóndor con quien vimos lo que vimos. Y fue, ¿lo viste? Sí, lo viste. Ok, listo. Entonces, eso mismo lo vi en un avión con un piloto que tiene nombre y apellido. Y un copiloto con nombre y apellido que fue, yo venía a la cabina desde Brasil y fue quedarnos idiotas. Y decir, bueno, pero lo más fuerte no es lo que viste. Lo más fuerte, ¿sabés qué es, Claudia? Que tu alma no se sorprende. ¿No serás vos? ¿Qué cosa? No serás vos un extraterrestre, un parciano. Ojalá, compa. Ojalá, compa. Ojalá. Pero lo maravilloso es eso. Yo tengo algo para contarte, pero te lo voy a contar en tu vivo. Ok. Así que queda abierto, queda abierto. Cuando quieras, acá estoy. Y, ¿qué te puedo decir, Facu? Gracias, gracias. Así, de corazón. Con este corazón así. Mandame mi remera, ¿eh? Voy a mandar tu remera. Le voy a hacer un dragón de fuego, pero va a ser para vos. A María le voy a preguntar qué le gustaría que le mande. Que no te diga rata de agua, por favor. No, no, no. Vamos a ver qué lindo que le mande. Y gracias, gracias por este tiempazo. Me diste dos horas de tu vida, hermano. No, olvidate, es un honor. Gracias, compa. Gracias. Cuídense mucho. Gracias a todos. Chau, chau, chau. Muchas gracias. Te quiero. Gracias. Salud. Salud.